Vengo a hablarles de La Sustancia. La Sustancia es la película de Coraline Forgier, directora francesa que había hecho The Revenge, que es una película de una joven muy hermosa, sexualizada, la cual debe enfrentarse en una época no posapocalíptica, pero sí muy parecido a ello, contra unos malos bien feos y bien repugnantes. Bueno, en esta ocasión La Sustancia, como bien dice el nombre, tiene que ver con una sustancia que llega a manos de la protagonista, Demi Moore, creo que tiene como 62 años más o menos, la cual se ve relegada a un segundo plano debido a que su exitosa carrera, debido a que el margen de belleza y estética de la televisión y el cine, sobre todo de la televisión, requiere que las presentadoras sean jóvenes, voluptuosas y hermosas. Ella todavía es muy hermosa, pero ya es una persona entrada en años. Esta película plantea que ella se inyecta una sustancia y ocurre algo que usted debe descubrir en la película. Algo que escenifica o hace citas memorables de películas como El Resplandor, de películas como la película esta de... ¡Ay, a la vida! de... Aronofsky, Requiem for a Dream, donde se pone en juego lo injusto del sistema mediático, lo injusto incluso hasta del propio público, porque muchas veces es él el que quita y coloca nuevas figuras, muchas de ellas muy superficiales y muy vacías. Y en este caso la sustancia viene a reforzar el body horror, el horror corporal. Esa película ganó mejor guión en Cannes, Francia, hace poco tiempo, y es para mí la principal apuesta del género de horror o de terror en este mes de octubre. Sí es cierto que Long Legs ha sido una buena película, pero siento que esta película de Substance, de su una sustancia, de Coraline Faugier, será, si no la mejor película de terror, una de las mejores de este año 2024.